Estoy con Irina, la reina de Jaramillo, la diva la potra, por favor, la diva la potra de este cantón, la de horrenda potra que está viendo aquí, mire estas piernas, mire esta yuca, así veo, es horrenda potra, por favor, manavas, 100% manavas, alimentadas con puro verde y pescado, por favor, por favor, aquí nos encontramos en la playa, acá le gusta harto verde, me encanta el verde, el garrabanete, el grande y el grueso, me encanta, grande y grueso, perfecto, yo pues, para que me llene más, y me complazca, no creo, ya chévere, bacán, oye, yo quiero conversar con usted, usted cuando dio a conocer su, ayer no le pude preguntar quién, cuéntame, cuando dio a conocer su, su género, su, cómo es, cuando salió el clóset, como se dice vulgarmente, dímonos vulgarmente, ya, yo, yo me enteré, o sea, yo usualmente, me decidí, me arriesgué, a salir y a decirle a mis padres, fue en el año, ¿hace cuántos años? hablamos casi, unos cuatro años atrás, bueno, tenía 15 años, recién estaba cumpliendo 15. ¿Y aquí, usted hizo una reunión en su casa? Sí, había una reunión con mis padres, hablamos. ¿Hice una reunión usted no sigue? Sí, porque ese, o sea, ellos me decidieron hablar conmigo, y también yo hice hablar con ellos por motivo de que yo participé, me escapé de mi casa, para participar en un reinado, cuando eran los de GLBTI, en las marchas GLBTI, que hacen los eventos todos los años, los hacían, bueno, en ese tiempo. ¿A dónde, aquí o en Manta? En Manta, yo fui de aquí a Manta. ¿Pero usted no andaba así, tan formada? No, pero ahorita ya, no, en ese tiempo no. Pero ese no, en ese tiempo no. Ese tiempo no, pero era, tenía cara más femenina, obviamente, porque era una niña, y tenía 15 años recién, prácticamente cuando salí, era más cara niñita, más piel delicada, más todo, pero siempre el cuerpo siempre lo he tenido porque he sido deportista, por eso, pero... ¿Qué deporte practicas? Yo practicaba taekwondo, les comento. Taekwondo, no sé si lo conozcan, es un deporte de defensa personal, de combate. A ver, para decir, ¿usted qué hace ahí, hace llaves? No, es un deporte... ¿Tira golpes? Golpes con piernas, solas con piernas. A ver, vamos a ver, si es cierto, vean, agargo para ver. Pero es que estoy con vestido. No importa, pues más que sea, más que sea. Es que empecé a ver todo. No importa, a ver, más que sea algo, algo. A ver, ya le voy a mostrar. Yo, bueno, estuve ahí en taekwondo, yo aprendí a ser flexible, y en baile también. No sé, pues yo me descontro totalmente por motivo de... Por... Oye, ¿no? Sí, y ahí nos enseñaron lo que es flexibilidad. A ver, tiene unos golpes para ver. Es como le va a estar con vestido. Por eso tenía con chorro, yo venía con chorro. Pero si tenía que venir con chorro. Es que, no, pues le costumbre es estar venido con vestido que se ve más sexy, no cree. Para todos los seguidores, por supuesto, para alimentar. No puedo entonces tirar el tiempo. Es que... A ver, uno con los brazos, uno par de puñal. A ver, acá, acá, acá. Hay cuándo es un deporte que se explica bastante a lo que es... ¿Hay cuándo es personal? ¿Ya? Sí, explica bastante. Es full, es bastante técnica lo que... ¿La barca patada? Sí, eso. Ah, ya. Las piernas son bien gorditas y musculosas por motivo de que yo era deportista. Ay, 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 siéntese nomás entonces. Señora, señora o señorita? Señorita, por favor. Ah, señorita. Sí. Ay, ya, chévere. Bueno, y... Ponte un poquito más por allá. Tápate que se te ve ahí. No ando conchor, no se preocupe. No se ve, no se ve nada. Que no se tenga que ver. No, pero aquí se te ve el calzón rojo. Ay. Que se vaya a ver hoy, no.